Baby, dime si hoy nos volvemos a ver La verdad tengo algo que confesarte Sabes bien que yo te quiero tener Pero ya no como te tenía antes Tú has cambiado muchas cosas en mí Y eso es un poco intimidante Aunque raro lo tengo que admitir Baby, creo que me gusta bastante Quiero que te saque a mi lado Sé que suena caramelado Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sentir aquí a mi lado Sé que suena caramelado Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sentir Porque nadie tiene lo que tú Tienes pa' mí, me tienes loquita ese tattoo Voy a subir al cuarto para apagar la luz Pero ahí, ahí Acaramelado, tú me gustas demasiado Amo tus ojos, tú me gustas Y de lejito se 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 me gustas Desde mi casa Desde mi casa Desde el planeta no me cae Todo el mundo Todo el mundo Gracias.